más fotos los mario y luigi dentro de la nave alienígena tocándola todos los botones liando la parda madre mía merece la pena toma dios ya están ya está demasiado demasiado la mente humana sólo puede soportar las fotos esas así de grandes como mucho ya mucho más tiempo y nos hubierais vuelto todos locos vamos a continuar estamos en la nave alienígena espérate que escena de tener esa escena solamente de pantalla abajo bien son están ahora mismo totalmente hipnotizados vale zona de acceso restringido los hermanos martillo aniquiladan a los intrusos somos aliados de los esrub vosotros dos sois enemigos y desapareceréis recibimos órdenes a través de estas antenas no es una cosa que necesitarás saber pero me gusta mucho comentar mi vida obedeceremos obedeceremos órdenes queremos obedecer a los maestros esrub preparados para el final los hermanos deben desaparecer pipi y a mí me había acertado e rápido sacar la nariz por qué no por qué no hasta luego nos veremos había formas un poco menos ridículas de haber quitado a mario y de escena pero por qué no aunque dan intrusos debemos eliminar todos los objetivos no podéis escapar somos invencibles os aplastaremos con nuestros martillos los hermanos martillo como siempre estupendo es un medio jefe la verdad es quitan bastante son bastante durillos los cabrones la primera vez que dice esto me sorprendió tengo flores tanden como va a parar un tren novia porque no voy a voy a abusar de ella sobre todo porque atacó a los dos a la vez y eso es bueno y si lo hago más o menos bien les quito hasta vida creo que les ha afectado el juego tal vez no pero las atacó a los dos uno va a cobrar ya 18 a ver me he equivocado botón estaba pulsando los botones de mario y luigi para saltar con bebé luigi bien menos mal que luigi tiene algo de defensa de cuando le subimos defensa al principio esperate no más 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 de fuego creo que tengo que subirte un poco de velocidad de luigi recuérdamelo y eventualmente puede que te la suba o puede que se me olvida como generalmente es un genial y todo cuando estoy jugando en la DS llego genial siempre aquí ese se me da peor mario no prende de fuego o sea no sabes quién es prende de fuego lo más razonable coste que han empezado ellos porque no morís cansaos esta vez he saltado pero aún así luigi pues esto puede ser no te he visto esa mecánica mola más introducirla yo fallando la porque cuando tiran el martillo no hay que saltar si saltas te la comes luigi puedo hacer dos cosas puedo revivirte o puedo llevarme todo el protagonismo una de dos o sea la balanza está ahí revivo a luigi no no puedo usar valentó esto que revivir a luigi no pienso matarlo saltando voy a tardar infinito luigi la conveniencia va a hacer que te salve la vida así que cuenta buen trabajo has tenido suerte esta vez nos puede matar de un golpe quitan bastante y hay que saltar esta vez salta muy pronto porque tengo la sincronización ojo ojo mano es magnífica tengo toda la skill más full standing venga lo que es espamear si no es muy complicado o sea cualquier otra cosa que necesite más de dos neuronas pues como es natural es imposible pero pero no pasa nada soy un hombre puedo echarle la culpa al juego perfectamente y ya está o al instrumental es que es que el mando va mal me daba el sol en la cara y no porque no morís cansinos dios he saltado con luigi madre mía tira el martillo me estoy cansando de saltar mola más cuando no tengo que saltar para esquivarte el ataque vamos menos mal wow si hubiera tenido que saltar en la cabeza esto hubiera sido mucho más 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 lento y su frío a mi baby luigi le quedan como tres de vida pues con eso se va a quedar me estoy pensando a ver que ya ya no están poseídos ya son ya son buenas personas son personas normales que pagan sus impuestos y todo eso y probablemente lleven los pasaportes en regla ya ya no son malas personas han puesto en orden su vida wow se ha roto la antena de mi casco sí libre al fin no sé genérico porque sí sí la mía también menuda suerte hemos tenido oíste las cosas que decía lo sé nosotros nunca hablaríamos así creo que nos han liberado esto bebés si sabéis lo que estaba diciendo deberíais más o menos también tener conciencia de lo que ocurrió a vuestro alrededor pero tú creer rompisteis vosotros las antenas sí por qué no aparentemente hemos roto las antenas prendiéndole fuego hubiera tenido más sentido que saltáramos en vuestras cabezas pero no no definitivamente no queríamos cenar sopa de tortuga esta noche no era no era ese nuestro plan desde el principio que son pequeños pero ya son cabrones malintencionados totalmente bien hecho gracias nos habéis salvado la vida no éramos nosotros mismos tenéis que dejar que os devolvamos el favor llevamos estos martillos de regalo martillos incluso de regalo has conseguido martillos un poco irresponsable darle martillos tan grandes como ellos mismos o sea grandes o sea los martillos son igual de grandes que los propios bebés mira la cara de orgullosos que tienen ahora mismo los los hermanos martillos hemos hecho una buena acción hoy vamos a dormir esta noche perfectamente super a gusto sin ningún cargo de conciencia no creo que vaya a pasar nada malo porque le hayamos dado martillos gigantes a los bebés seguro que son super responsables con los martillos que edad tienen bebé mario y bebé luigi aquí probablemente tengan todavía la cabeza blanda ni siquiera tienen que tener los huesos de la cabeza desarrollados alguna de algo malo no puede pasar nada bueno ahora vosotros seréis como los hermanos martillos enseñaremos a usarlos creo que van a invadir la pantalla de arriba así que abandono el edificio mierda creo que me salta una frase pero bueno lo explicaré desde allí abrid bien los ojos creo que dicen nos vamos para aquí arriba utilizando las físicas caricaturescas bien esto es lo primero pulsa R para cambiar los iconos de acción por un martillo y un taladro que gira al cambiar los iconos cambian también las acciones de Y y X una vez que hayas cambiado los iconos de acción con R no tienes nada más que pulsar X así debe mario dar un golpe con su martillo flap por cierto los bebés no entendían al maletín cuando les hablaba se supone no debería entender esto ahora mismo los bebés están viendo formas y colores y se lo están pasando cojonudo viendo el cómic este de aquí arriba pero no se están enterando de nada puedes alzar obstáculos romper paredes y cosas así vamos prueba os espero ahí delante todo lo que han dicho es sinónimo para los bebés de menear un sonajero delante suyo han oído ruidos han visto colores pero no se han dado cuenta de absolutamente nada vale les han dado los martillos a los pequeños porque por qué no bebé mario puede reventar cosas bebé mario puede hacer lo que hacía mario bebé luigi puede más o menos hacer lo que hacía luigi pero aquí en lugar de cambiar me lo van a explicar ellos probablemente tenéis más de héroe ahora aprenderéis la segunda acción del martillo os va a encantar ya veréis podéis hacer túneles y pasar bajo puertas como he dicho antes pulsa R para que sí 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 para cambiar el icono y hazlo mirad más que bonito después pulsa I prepárate para la acción ahora pulsa I de nuevo por algún motivo ahora es un túnel bajo tierra con ese taladro que es una pasada es una peonza deberéis poder pasar bajo esta barrera de aquí para salir a la superficie hay que pulsar X o Y a ver qué tal se os da y ahora puedes repetirlo de otra vez a lo mejor lo puedes decir al revés boca abajo o algo creo que no lo has repetido suficientes veces bien en lugar de lo bueno es esto puedo manejar a uno encima del otro porque sí así que probablemente para hacerlo más largo y para alargar más los vídeos para hacerlos más necesariamente largos con menos contenido en ellos probablemente a partir de ahora me maneje por el mundo uno encima de otro solamente para tardar más esto en lugar de cambiarlos y ponerlos uno detrás de otro como hacías en Super Star Saga y que Luigi pegara no, que Mario pegara a Luigi en la cabeza poniéndose detrás aquí no se puede poner detrás Luigi se sube encima falta totalmente al respeto lo que es el concepto de espacio personal no lo habéis entendido todavía son jóvenes se me olvidó una cosa no podéis trazar los hielos que estén muy duros exactamente igual que en ya digo esto ya lo hemos visto en Super Star Saga no fue hace tanto tiempo pero bueno y vamos a abusar de este eso es todo lo que podemos enseñar ah no hay una cosa que se puede ser de ayuda durante la aventura buscar marcas sospechosas en el suelo es verdad esto es lo único bueno bueno nos permite avanzar en la historia y eso y tenemos martillos gigantes manos de bebés vamos a podemos conseguir judías así que así que sois buenos tardad donde veáis una marca y la conseguiréis una judía haceros como muchas y veréis lo útiles que pueden llegar a ser ahora sí que hemos terminado pequeños esos martillos para rescatar a vuestros amigos a tomar por saco maravilloso uep bien perdonar puedes moverte bien vamos a golismear todas las cosas de golismear por cierto nos lo han explicado hace dos minutos y ya nos han engañado literalmente las palabras del hermano martillo es podéis meteros bajo tierra para pasar por debajo de puertas es mentira no el juego ha roto su ha roto la regla al principio o sea nada más empezar ya ha roto ya 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 nos ha engañado nos acaban de explicar esto y ya es mentira porque no habéis puesto un suelo de metal aquí para no dejarme meterme bajo tierra vamos a ver estamos bajo tierra esta puerta no puede ser que esté bajo tierra también es imposible que medidas de seguridad han puesto a lo mejor la puerta se mete ahí como 5 metros bajo tierra solamente por si acaso nos invaden les invaden los tobos pero no o sea les hubiera costado nada poner ese suelo de metal pero oye tenían que que mentirnos ya para empezar no puedo confiar en los hermanos martillo solamente me quieren por mi dinero aquí sin embargo sí no han dicho verjas en ningún momento han dicho han dicho puertas seguro vale eeeh te he visto te he visto te he visto importante todas las judías son importantes y ya pongo el inmea random ah vale esta sala es interesante porque es champiñones porque no ahí están bien los puedo guardar para mi colección de champiñones que nunca jamás utilizaré esta sala es básicamente igual que otra sala que una sala del super star saga no recuerdo exactamente donde pero es igual y hay que hacer lo mismo no es igual es casi igual pero hay que hacer lo mismo hay que subirse por aquí por las paredes a los spiderman para darle a un a un botón esto fue también nada más conseguir los martillos prácticamente ¿no? esto es extrañamente y oportunamente exactamente igual que la sala de super star saga podemos leer lenguaje alienígena por algún motivo muro botón golpe alegría ya lo he hecho ya lo he hecho no te preocupes estaba ya un paso por delante y ahora lo pienso se me ha ocurrido ya puedes tomarte las judías seguro voy a entrar aquí porque por cierto va a invadirme el el moñigo de este si no molestaste espera un momentico vale mejor si no molestaste pero ha llegado el momento de enseñarte a contar judías gracias supongo no tenía nada mejor que hacer esta tarde tampoco no tenía plan ahora pulsa pulsa derecha o pulsa R en el mando consulta aquí cuántas judías han desenterrado a los pequeños no quería decirte nada más que siga la aventura gracias gracias por volver a invadir mi espacio personal no la puedo utilizar que yo sepa yo le doy aquí a todos los botones y no me deja hacer nada con ella a lo mejor hace falta tener cierta cantidad o a lo mejor hay que convertirlas en café es mi esperanza el café de judías mola y se me ha olvidado asaltar aparentemente debe ser la culpa de todo esto al maletín o sea el maletín planeaba nuestro fracaso y no nos ha dejado saltar ahí nos ha nos ha metido ideas locas en la cabeza de posibles cafés y encontrarnos a Josh Clooney haciendo café maldita sea y ya pues no nos podemos concentrar y hacer el salto lo cual me parece muy mal que manipules a los chiquillos ya en tan temprana edad tan inocentes que se lo creen todo Luigi creo que no voy a bajar a por ti que te ah porque no puedo hacer este salto es lo que hay que hacer estoy casi seguro de que es lo que hay que hacer bueno es seguro o sea esto ya me lo he pasado pero Luigi no no quiere saltar a ver bien vale es que el espacio es un poco apretado pero lo hemos lo hemos conseguido hay que saltar aquí ahora sí ya está madre mía esto está esto está hecho ya está dominado hemos hecho un salto totalmente irrelevante hierbas antídoto no las voy a usar tampoco que quede claro o sea no uso setas voy a usar antídotos estamos locos aunque son útiles porque esta gente te envenena porque gente con pinchos que no les puede saltar en la cabeza vamos a hacer que te envenenen también ¿por qué no? vamos a hacer los más casinos ¡hey! ¿cuánto tiempo? vamos a enseñar cómo luchar con los martillos como hacemos nosotros porque nos ha resultado súper efectivo antes selecciona el martillo dale al martillo con el botón de de Baby Mario ¿no? con el de Mario y pégale a el bicho este ahora X cuando el martillo vibre pulsa X bien para el peque de verde pulsa Y elige el martillo elijo el martillo pégale a la cosa de esa morada y oscura ahora cuando el martillo vibre pulsa Y Sí, 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 sí lo tengo está dominado ahora tenemos sobre cómo contraatacar con el martillo esto es lo esto es lo que menos me gusta de la saga Mario y Luigi contra Mario RPG defenderse con el martillo es imposible se me da fatal defenderlo con el martillo me han tepulsa del botón y después suéltalo hay que esperarse un montón para soltarlo bien, perfecto así tienes que hacerlo no lo olvides los enemigos les gusta mucho hacer como que te van a atacar luego no atacarte quedarse perdiendo el tiempo y después atacarte y entonces tienes todo el martillo así y el martillo tiene un límite de tiempo para hacer el ataque lo bueno de de compañeros en el tiempo contra Superstar Saga aquí puedes tener el martillo sacado detrás tuyo para defenderte muchísimo más tiempo pero muchísimo más tiempo bien, perfecto así tienes que hacerlo no lo olvides uy, perdona ¿veis lo que tarda en atacar el desgraciado? ¿lo entiendes o no? espera que libre sí, sí, sí es lo que he hecho es lo que he hecho lo he hecho perfecto no me has visto porque estarías mirando a otro lado pero está hecho el truco está manteniendo pulsado el botón hasta el momento exacto no te olvides de practicar y vamos el martillo lo he hecho un poco más fácil en este juego pero aún así me gusta me gusta defenderme con cosas que no son martillos porque no te puedes fiar del martillo ¿estáis bien de vida? bebés no me he fijado en vuestra vida pero lo he dicho de todas formas porque sí no pensaba curaros de todas formas a ver estos enemigos los odio no se me dan nada bien ¡oh! lo he empanado ¿veis? y esperad porque todavía no se ha visto una cosa que pueden hacer ¡oh! vaya he tenido suerte lo hago con los dos porque sí no tengo que pensar quién le tiene que dar el martillo o no guay está ahí bien ¿vais a subir de nivel? no vale hay objetos por aquí y me gustaría conseguirlos mayormente todos pastilla de champi cuela la vida a los dos y se vende en las tiendas eh, eh, eh Luigi no sé ¿a dónde vas? ¿puedes stunearle? no lástima bien buen buen trabajo ahí bien aplastado luego es que odio esto los los no sé ni cómo se llaman acabo de enfrentarme a 20 de ellos no me fijan su nombre nunca son muy pesados de matar me fijan no también ¡Gracias!